carnes cárdenas pasión por la carne joya el sabor de aquí tostadas charras las tostadas de la carne asada sachila la mejor salsa del mundo en palmes las mulas de santiago rocolecta recolecta recicla y rocolecta presenta presenta rocolecta es una empresa de compra y venta de materiales reciclados y catalizadores te damos dinero por tu catalizador y si tu auto está fallando pierde potencia o gasta más gasolina puede ser que tu catalizador ya no hace su función correcta si dices que vienes de parte de desvelados te pagan un 20 por ciento más además si lo traes ya quitado te pagan aún más los mejores precios en compra de materiales y el mejor precio para tu catalizador está en rocolecta si eres mecánico moflero acumulas puntos para ganar gorras y camisas de r mendoza no dejes que te lo quiten a domicilio evita un mal trabajo y nos puedes mandar tu catalizador desde cualquier parte de la república llámanos o mándanos un mensaje el 81 15 01 16 39 y al 81 16 38 84 68 ven a rocolecta sobre la avenida diego díaz de berlanga número 475 a una cuadra de la avenida santo domingo rocolecta te paga el mejor precio y Saludote raza, me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a una emisión más de la carne aislada, hoy va a ser breve, hoy no vamos a cocinar, pero quiero agradecer de veras a toda la raza que nos estuvo apoyando, llevamos 38 martes de carne aislada ya y la verdad es que hace 4 años o casi 5 empezamos con entrevistas a grupos artistas y deportistas en carros, empezamos con la presentación de bandas nuevas, tanto nuevas como consagradas en diferentes lugares, en diferentes restaurantes y antros, quiero agradecer a mi compadre Julio César de Tacos de Julio, quiero agradecer a la gente del Dogma, al Rincon 18, al Dakota, a la raza del reloj y sobre todo a mi compadre Paco Hernández ahí en el barrio antiguo, porque cuando llegó la pandemia nos vimos obligados a poner en pausa la búsqueda de la nueva avanzada Regi y la presentación de los grupos nuevos y así fue como nació marzo, abril, empezó la carne aislada, que era precisamente esto, o sea tú y yo platicando aquí precisamente en Facebook y YouTube y ya llevamos 38 carnes aisladas, antes de que comenzara Desvelados Televisión, 38 carnes aisladas ya, donde lo que hacía era presentarte un platillo nuevo y que pudiéramos a la distancia estar juntos y estar compartiendo recetas y viendo a ver qué preparábamos y a ver qué compartíamos y veíamos juntos, la verdad es que estoy muy agradecido con toda la gente que siempre ha visto este proyecto y lo que falta porque esto todavía no se acaba, o sea esta pandemia va para largo y cuando regresamos a Desvelados el 29 de agosto del 2019 nos hiciste saber que estabas muy contento con nuestro regreso y que era el momento justo para regresar, pero antes el martes 7 de abril ya habíamos comenzado con los martes de la carne aislada y a pesar de la pandemia tuvimos grandes patrocinadores y amigos que siempre creyeron en nosotros y nos apoyaron muchísimo y les quiero agradecer en serio a todos, porque no nada más a ti que nos veías y que seguían la receta y les apuntabas y que juntos platicábamos de muchas cosas y poníamos un poquito de música y luego el Facebook nos cortaba las transmisiones, pero quiero agradecer a todos los patrocinadores y a ti que siempre nos viste, por supuesto a Joya Arca Continental, en serio muchísimas gracias raza de Joya, quiero agradecer a mi compadre Roger Mendoza de Rocolecta, por supuesto a Carnes Cárdenas, a Tostadas Charras, a Global Case, a la taquería Concordia 24-7, a Beca Publicidad, por supuesto a BBVA, a Marshalls Robson Grill, a Rolex, a mis amigos de Weber, Magnicharters, cuántos premios nos dimos en Desvelados Televisión ahora que regresamos el 29 de agosto, a Las Hamburguesas y Tacos ATM, a Face Style Cubrebocas, por supuesto a Soñare, quiero agradecer también a Super Conchones, a Saba, a nuestros amigos de Ando Lleno Monterrey, a Munchbox por supuesto, a Master Laser que nos hacen los yetis este con grabados, a Radical Mezcal, a Oxxo y a Oxxo Gas, claro a Chamochela, a Villa y Zapata, a Dulciti, a Chloe Traditional Bread and Coffee Shop, a Il Cielo Restaurante, Bambino, quiero agradecer a Sashila también, la salsa más mamilas, a nuestros amigos de Sal Estelar, a Louis Vuitton, a Marco Vargas Tuxedo, a nuestros amigos de Screen Time, a Ocesa Live Irrepetible, claro a Cinepolis, a Design Studios y a toda la gente que nos estuvo apoyando también ahora en el último tour, a Disney que fue pues obviamente Disney, Aeroméxico, a S.S.Card y a ti sobre todo que pudiste ver y viste con tanto cariño este programa. Estos son los martes de carne aislada, estamos comenzando, hoy no voy a cocinar, hoy voy a platicar un poquito con ustedes, pero quiero nuevamente agradecer a todos nuestros patrocinadores y a toda la gente que hizo posible todo esto, en serio, muchísimas gracias porque lo hacemos de todo corazón, gracias patrocinadores que creyeron en el proyecto y a ti que no te has desesperado, hay que seguirnos tapando y hay que seguirnos cubriendo porque esto va para largo, esto todavía no se acaba. Hace cuenta que eres el Cruz Azul y antes del medio tiempo ya vas perdiendo 2 a 0, pero bueno, bienvenido a los marches de carne aislada, les mando un abrazo a todos, comenzamos. Rocolecta es una empresa de compra y venta de materiales reciclados y catalizadores, te damos dinero por tu catalizador y si tu auto está fallando, pierde potencia o gasta más gasolina, puede ser que tu catalizador ya no hace su función correcta, si dices que vienes de parte de desvelados te pagan un 20% más, además si lo traes ya quitado te pagan aún más, los mejores precios en compra de materiales y el mejor precio para tu catalizador está en Rocolecta, si eres mecánico moflero acumulas puntos para ganar gorras y camisas de R Mendoza, no dejes que te lo quiten a domicilio, evita un mal trabajo y nos puedes mandar tu catalizador desde cualquier parte de la república, llámanos o mándanos un mensaje al 81-1501-1639 y al 81-1638-8468, ven a Rocolecta sobre la avenida Diego Díaz de Berlanga número 475 a una cuadra de la avenida Santo Domingo, Rocolecta te paga el mejor precio. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están los amigos? El pegaso más irreverente de Monterrey, brinco, dieras, y vieron nada más, es lo que me tomé por aquí, no es comercial, bueno, sí es comercial, pero le acabo de probar esta salsita, salschila, esta black, es para la botana, para los fritos, cacahuatitos, una botana, en lo que le quieras poner, hay más de 30, de 30 salsitas y aderezos mamalones, salschila, miren nada más, que salsatan mamila, te amoy. Nuevamente, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores, de veras muchísimas gracias a toda la gente que nos ve en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, hay a toda la gente que nos está escribiendo, un abrazote. Fíjense que no vamos a poder meter gente al estudio, raza, una disculpa, vamos a tener un programa especial de rap este sábado, va a estar muy bueno, con Neto Reino, con Northsiders, con Serco Fu, voy a hacer un seminario con Andy Navi, que tiene un nuevo cómic, Andy Navi, tiene un cómic increíble, más de 3 millones de seguidores, y pues vamos a platicar un poquito de él, vamos a hacer un poco de graffiti, va a ver B-Boys, etcétera, etcétera, pero bueno, quiero agradecer nuevamente a todos nuestros patrocinadores que siempre creyeron nuestro proyecto, por supuesto Joya, mucho más sabrosa que nunca, muchas, muchas gracias a nuestros amigos de Joya, y claro, Carnes Cárdenas, quiero recordarte que a raíz de la pandemia, digo, en Nuevo León es tradición, tú sabes que los domingos son de barbacoa, pero a raíz de la pandemia, nuestras autoridades nos están solicitando y pidiendo que por favor no salgamos los domingos, como si en un lunes no nos fuéramos a contagiar, pero bueno, somos respetuosos de lo que dice nuestro doctor Manuel de la O, a quien le mando un abrazo muy grande, y entonces nos piden que nos salgamos los domingos, que es un día tradicional para juntarnos con la familia, por lo menos acá en Monterrey, Nuevo León, entonces nuestros amigos de Carnes Cárdenas, lo que están haciendo ahora es precisamente ofrecerte barbacoa deliciosa, increíblemente rica, de vaca pre-vegana, porque antes de que te comieras a la vaca, pues la vaca era vegana, entonces este, pásale por la barbacoa los sábados, cae a la barbacoa por los sábados, y recuerda que Carnes Cárdenas tiene muchas ofertas para ti, tiene ya paquetes hechos que te incluyen la bolsa de carbón, que te incluyen la carne, que te incluyen verduras, tortillas, salsas, tienen un montón de paquetes diferentes, y no se te olvide que el día 6 de enero, mañana, al mediodía, vamos a tener la rifa del paquete Guadalupe Reyes, tú tenías que haber ido a Carnes Cárdenas desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, y llenabas tu ticket con tu nombre y teléfono, y mañana voy a sacar en la tómula, en la compra de 250 pesos o más, llenabas tu ticket con tu nombre, y mañana te voy a marcar para ver si tú eres el ganador del paquete Guadalupe Reyes, y terminando este paquete, nos vamos con el paquete 14 de febrero, que te va a incluir un montón de cosas, incluyendo rosas, flores, más los paquetes de carne asada, más el carbón, etcétera, entonces, bien pendientes de nuestros amigos de Carnes Cárdenas, por favor, para que estén, pues ahí, pendientes de las redes sociales de Cárdenas Alimentos, por favor, le mando un abrazo muy grande a toda la gente que se está comunicando, no va a haber acceso al público, va a haber solamente dos o tres invitados por grupo, de la raza que va a ir, de los grafiteros, de los b-boys, de los raperos y de los invitados, va a Carlitos Moret este sábado también, el gran director mexicano, cineasta y guionista y conferencista y corredor y motivador, mi compañero y amigo Carlos Moret va a estar en Desvelados también, vamos a estar platicando con el sofá, porque pues yo creo que lo que más necesitamos ahora en estas épocas son buenas vibras, lo que más necesitamos es gente positiva que nos esté enviando, que nos estén mandando buenas vibras y que la raza entienda que en efecto las buenas vibras funcionan y las palabras buenas como decir ánimo, este, jalan y te ayudan a levantar tu sistema inmunológico y te ayudan a quitarte esos telarañas del cerebro, de la depresión, este, que hasta a mí me pasó, que generalmente soy una persona hiper, ultra, mega optimista, en mayo de repente así de la nada me pegó muy fuerte, como si me hubieran tirado un patín en el estómago, me pegó muy fuerte y me deprimí y mi mecanismo natural pues es empezar a tragar, es empezar a comer, este, y entonces pues digo, subí de peso todo lo que me había bajado, fue complicada esta pandemia y esta encerratud y aunque yo ya era, yo ya trabajaba desde casa desde hace mucho tiempo, pues la verdad es que estás sentado en tu casa y tienes medio segundo y lo primero que haces es ir al refrigerador a ver, a ver que se te atraviesa, entonces este, subí mucho de peso, que alcancé a bajar un poco cuando empezamos el 29 de agosto al regreso de Desvelados Televisión y la verdad es que regresamos porque tú lo pediste y regresamos por y para ti, lo cual estamos muy muy agradecidos, que nos sigues prefiriendo sábado con sábado de 10 de la noche a 2 de la mañana y digo, yo sé que ya no tienes otra opción porque no puedes salir, porque ya no hay salidas, pero te agradezco habiendo tanto que ver y tanto que hacer, nos sigues prefiriendo tanto en redes sociales como en tele abierta y una disculpa, la verdad es que los algoritmos de Facebook ahora han cambiado demasiado me pasó de hecho en una entrevista con mi compadre Draco, fue uno de los finalistas para ver quién se acababa la conducción de Desvelados en el 2000, 2001 por ahí y estaba en la final con Alejandro Merla y me acuerdo que mi compadre Draco se va al Distrito Federal empieza a ir muy bien allá, empieza a conducir un montón de cosas y luego se queda sin chamba entonces una de las entrevistas que hice fue con Draco y te lo comento para que veas por qué no ponemos ya música de fondo en los martes de Carna Islaán y en Desvelados en televisión porque resulta que empieza Draco a rapear, no, y me corrieron de Televista y estoy bien feliz y los mandé a la fregada y ahora soy dragón y soy conferencista y no sé qué y en YouTube me aparece una anerta que dice Universal Music Group ha reclamado esta canción como suya ¿cómo? se la acababa de inventar y Facebook nos tumbó la transmisión porque según Facebook era una canción, entonces tú tienes que impugnar y decir oye, espérame, no le pegues al careca, no seas tan exigente ni tan bien delgadita pero bueno, así es el fútbol ahora, entonces no podemos ni siquiera poner una cancioncita de fondo atrás porque luego, luego nuestros amigos de Facebook van a decir oh my god, esa canción es de alguien más y te cortan la transmisión, entonces por eso en Desvelados Teles se nos ha caído muchas veces la transmisión inclusive cuando fui a hablar con la gente de Sony a México estaban súper sorprendidos y me decían ¿cómo que te cortaron la transmisión con Alex Intec tocando en vivo? Alex Intec tocando en vivo y tumban la transmisión y dice, Sony Music ha bloqueado este video en 256 países ¿cómo? si la está tocando en vivo, o sea, no era playback no había secuencias, estaba tocando una versión diferente y nos bloquearon la transmisión, lo cual le llamó mucho la atención a la gente de Sony pero bueno, para no hacerte el cuento largo ha cambiado mucho la manera de disfrutar la televisión, la televisión en línea y le agradezco a toda la gente que nos seguía en Facebook que ahora nos ven YouTube y los que nos ven YouTube ahora nos ven en tele abierta sé que ahora en diciembre llegaron muchas televisiones digitales que ahora ya nos puedes ver por YouTube en tu tele grandota pero yo te pediría que buscaras la señal de Canal 6 prende la tele en el Canal 6 para que escuches perfecto el audio de las bandas vienen cosas muy buenas para Desvelados Televisión si has seguido nuestras redes sociales tenemos precisamente la batalla de las voces tenemos una batalla de voces donde estamos buscando a grandes cantantes y el que gane en batalla de voces o primero, segundo y tercer lugar van a cantar en Desvelados Televisión en el programa especial del sábado 13 de febrero estoy una nada, a una nada de conseguir que vaya Magneto a Desvelados porque si ustedes recuerdan fue un 17 de febrero muy cerca del aniversario de Magneto cuando ellos se despiden precisamente en el Colosio de Reforma en el Auditorio Nacional Magneto se despide un 17 de febrero del 96 fue el último concierto de ellos y fue verdaderamente un concierto que nunca se nos va a olvidar hicimos un tour, llevamos a 40 ganadores fue muy muy divertido poder haber estado ahí pasar con ellos en backstage y luego se acabó estaba vacío el Auditorio Nacional y mi compadre camarógrafo y amigo Pepe Cárdenas y yo nos salimos al escenario estaba vacío el escenario ya no había nadie y solamente quedaban los 5 micros y le digo Pepe aviéntate un súper suave aviéntate un paneo y entonces imagínate así el paneo bien suave todo el Auditorio Nacional vacío 10 mil almas en el Auditorio Nacional el paneo y los 5 micros y antes de que se acabara justo cuando se acabe el concierto yo me subo a la consola y digo ya es así como termina y las niñas no quieren que se despida Magneto y les acerco el micro y se empieza a oír la gritadera Magneto, Magneto y entonces ese pedazo justo de audio lo pongo al final con un chorro de eco entonces imagínate el Auditorio Nacional vacío la toma así bien suave y se oye de fondo Magneto, Magneto o sea bruto ese programa y no lo tengo si alguien lo tiene por ahí en VHS por favor háganoslo llegar porque no lo tengo entonces me gustaría poderlo pasar y transmitir el sábado 13 con el programa especial de Magneto vamos a hacer hasta lo imposible por traerlos pero por lo pronto el día 9 y el día 16 es decir este sábado y el que sigue son programas especiales de rap tú lo estuviste pidiendo ojo yo no invito a los grupos o sea yo lo que hago es que leo todos los comentarios de la banda leo los comentarios de la raza y hago hasta lo imposible por traerlos me han pedido mucho a SectaCore me han pedido mucho a Mon Lafert me han pedido mucho que hagamos hasta lo imposible por traer a la maldita vecindad que estuvo muy padre el programa de la Castañeda o sea ahora en el resumen del año hubo muchos comentarios y los leemos créeme que yo leo Facebook y leo YouTube los de Instagram la verdad no me da tiempo pero tengo un equipo de redes maravilloso que agradezco mucho a Leonardo Aguilar quien es el que encabeza el equipo de redes agradezco mucho el trabajo de Mario esta niña Salma también le agradezco mucho su trabajo Iván que está por entrar y obviamente todo el staff de Desvelados Lizzy Raúl Ramos Britney Freddy Mesa Abraham Isaac Mauricio Mauricio de la Garza El Pelón le mando un abrazo por supuesto a Héctor Reina pues toda la raza que trabaja mi querido compadre y amigo Fer George que ojalá que esté mejor tu hijo te mandamos muchos abrazos y bendiciones mi Fer estamos para servirte por supuesto a Madame Cuba que ha sido una revelación ahí con el staff y la familia de Desvelados se integró inmediatamente obviamente nuestra maquillista ¿verdad Primo? ¿cómo se llama la maquillista? este Nasa Nazaret te mandamos un abrazo Alex Gómez pues toda la familia Rodo Rodolfo Elizondo toda la familia Desvelada que siempre que siempre nos ha apoyado ¿mandé? al ahejado un ahejado que de repente va y de repente no lo dejan le mandamos un abrazo muy grande a Andrés Reyes este a mi compadre Alonso también pues toda la familia Desvelados hacemos este programa por y para ti con muchísimo muchísimo cariño y bueno pues como como recordarás este estos martes de carne aislada Barney un abrazote a mi Barney que es parte del staff Dani Cuellas Botello Daniel Botello César Cuellas es que le digo Dani Cuellas porque si no tengo grabado este a César Cuellas a Dani Botello pues toda la raza de de Desvelados que nos han apoyado el Pinol este a lo largo de tanto tiempo de la familia Desvelada en serio no tengo palabras más que agradecerles por por el año que fue fue un año complicadísimo pero fue un año de muchos aprendizajes y fue un año de valorar y yo siempre lo he dicho si aprendes agradecer lo que tienes estoy seguro que vas a tener muchas más cosas que agradecer pensamiento positivo empiéselo a atraer te lo aseguro que si este año piensas que te va a ir muy bien te lo aseguro que te va a ir muy bien pero depende hay que echarle muchas ganas porque no va a estar nada fácil este 2021 menos con el 18% de crecimiento negativo el Producto Interno Bruto Nacional más lo que lo que pasa con esta pandemia pero vamos a aprender a seguir trabajando a la instancia vamos a aprender a juntarnos lo mínimo posible y cuando nos juntamos sea un grupo cada vez más pequeño y selecto vamos a aprender a ser más selectos con nuestros amigos con nuestros momentos pero el mundo no va a parar de girar vamos a seguir viajando por supuesto y vamos a seguir aprovechando las ofertas turísticas que se van a dar pero tenemos que tener nuestro cubrebocas y si tú eres el líder de 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 un sector importante de la salud pues predica con el ejemplo por favor y si te vas a ir de parranda pues chihuahuas a la distancia y usa tu cubrebocas ¿no? eso creo yo pero puedo estar equivocado al final del día definitivamente el 2020 fue un año de muchos aprendizajes y gracias a ustedes regresó Desvelados no tengo más que palabras de agradecimiento por toda la presión que ustedes ejercieron sobre todo los patrocinadores y que no se te olvide que este 2021 es el año que Desvelados cumple 30 años de haber nacido nacimos un 13 de diciembre de 1991 como una prueba de sonido en estéreo primero en Televisa Monterrey y luego nos fuimos a Multimedios Televisión y este programa pues siempre lo hemos hecho con muchísimo cariño para ti ha sido un programa donde hemos tenido la oportunidad de entrevistar a muchas bandas y fue plataforma y ventana de lanzamiento de muchos grupos que antes eran emergentes y ahora son consolidados y va a ser un gran año no nada más por el aniversario de Desvelados sino porque viene el concurso de rock a partir de abril empieza el concurso la batalla de las bandas el concurso de Desvelar Rock va a estar muy bueno así como tenemos ahorita la batalla de voces pues viene el concurso de rock y vamos a hacer también un concurso de rap precisamente estos dos programas van a servir como prueba piloto para ver cómo andamos con las métricas y los alcances de audiencia digital y de audiencia en línea para ver si hay un interés sobre el movimiento suburbano a mí me encanta por supuesto yo me acuerdo cuando la Flor de Lingo ganó el primer concurso de rock de Desvelados la primera batalla de las bandas la gana la Flor de Lingo en el Bat Crew era impresionante como la raza se sabía todas las rolas obviamente también ganó el Gran Silencio ganó Inspector ganó Control Machete en su momento y el boom de Control Machete en los noventas fue clave para detonar un montón de grupos y de bandas que ya venían trabajando los Mexa Kings ya eran muy muy reconocidos dentro del movimiento subterráneo y luego pues empezaron bandas nuevas y mi compad El Vavo del Cártel de Santa a quien no le tengo más que mucho aprecio y cariño pues se ha expresado maravillas de Desvelados Televisión y la verdad es que el programa no ha sido más que una ventanota para la gente con talento porque el talento ahí está y los grupos ahí están y los grupos han sabido salir adelante precisamente por y gracias a su talento si no tendrían talento de nada sirve una ventana ni el marketing porque al final del día te conviertes en el sabor del mes y todo lo que sube eventualmente tiene que bajar entonces la verdad es que el talento de las bandas se potencializó a través de la Asociación de Rock Regio y programas como Desvelados Televisión Desvelados Radio como lo que hacía mi compadre Cardiel Padilla en el norte con Reporte Sónico con lo que muchas personas como Zoraida Rodríguez hacía en Radio Nuevo León como Sol Teja hacía en Laudem como César estaba haciendo también ahí en el TEC al revés César en Laudem y Sol en el TEC Salvador Ruiz en Milenio Diario de Monterrey en fin yo creo que nos unimos todos los medios regiomontanos para promover y potencializar a las bandas regias y creo que es el momento justo ideal para volverlo a hacer porque créanme que a pesar de esta pandemia esto también va a pasar esto se va a acabar y claro que van a venir más festivales ya está Heaven and Hell anunciado en diciembre el próximo año claro que va a venir van a haber más oportunidades de poder estar todos juntos cuando eventualmente todos nos vacunemos o aprendamos a tener sana distancia y seguir las reglas y protocolos de higiene y seguridad créanme que esto también va a pasar y nos vamos a poder juntar y vamos a podernos abrazar otra vez y vamos a poder disfrutar de los grandes conciertos y te aseguro que va a haber machaca y te aseguro que va a haber Pal Norte y te aseguro que va a haber Vive Latino y ahí vamos a estar en el rock and roll con todas las bandas te lo aseguro y luego el sábado 11 de diciembre el 30 aniversario de Desvelados y vamos a hacer un mega pachangón no se lo vayan a perder porque va a estar Pocahontas y los demás animalitos que también salieron en la película entonces pues esperando que Juan Raclos les haya traído muchas cosas les mando un abrazo enorme en serio se les quiere mucho y se les respeta se les estima muchas gracias a todos los que siempre han seguido este martes de carne aislada el próximo martes vamos a seguir con esto hasta que se acabe la pandemia todos los martes vamos a tener martes de carne aislada a reserva de algunos programas que de repente no se puede o no tengo equipo que ahorita lo estoy transmitiendo con el celular otra vez y lo pasamos a los jueves lo hacemos los miércoles o de repente nos han contratado y que ven te hace el martes de carne aislada calla y vamos para allá ven te hace algo de este lado y ahí vamos y ahí vamos a Rocoleta y vamos con mi compadre Roger y vamos nos movemos para todos lados porque este programa lo hacemos con todo cariño por y para ti y nuevamente quiero agradecer a todos los patrocinadores a Joya a Carnes Cárdenas a Tostadas Charras a Magni Charters a todos los que nos han apoyado BBVA Rolex Louis Vuitton Prada toda la gente que se anunciaron en Desvelados Tele como Soñare como Super Colchones como como se dan las pastillas este es Black and Blue que no había visto esos anuncios un saludo a ellos también gracias por apoyarse apoyarse en Desvelados y los partidos políticos increíble la cantidad de comerciales de partidos políticos en Desvelados lo cual me me gusta porque quiere decir que el programa tiene suficiente audiencia que ellos deciden anunciarse aquí y saben que nuestro target es entre 30 y 45 y 55 años entre 30 y 55 pero también me preocupa porque todos se anuncian entonces pues no sabes para dónde voltear es como si todas las armadoras de carros se anunciaran en Desvelados y dices en la torre ¿cuál compro? pues evidentemente te toca a ti decidir por qué sea mejor pero bueno no se te olvide que mañana tengo a mediodía desde el Facebook de Carnes Cárdenas y de Desvelados Televisión vamos a hacer la rifa de Carnes Cárdenas para ver quién es el ganador del certamen de Día de Reyes de Reyes Magos el Maratón Guadalupe Reyes que empezó precisamente el 12 de diciembre tenías que haber ido a comprar más de 250 pesos de compra llenabas tu ticket ponías tu nombre lo metías en la urna de cualquiera de las 32 sucursales de Carnes Cárdenas y precisamente mañana mediodía vamos a sacar a los ganadores de los 5 super paquetes que te incluyen un montón de cosas chuletón bistec carbón empalmes queso salsas de la salsona etcétera entonces va a ser muy bueno no se lo pierdan mañana y este sábado va a haber programazo de desvelados de primer nivel y por supuesto por fin regresa nuevamente el fútbol mexiquene los dos mejores equipos del fútbol mexicano jugarán este sábado entonces va a estar bastante divertido ver fútbol prende el asador y luego te quedas a ver desvelados de televisión con todas las bandas que vamos a tener vamos a nosotros ya habíamos presentado rap en el 92 primero fueron los b-boys a bailar dancing and jumping este fueron a bailar pues muchos ballets muchas coreografías y luego un día empezaron a rapear empezaron a freestylear y la verdad es que nunca hice concurso de rap este hice un concurso rock donde donde gana control machete y luego gana flor de lingo y ahora pues vamos a hacer otro pero ahora si vamos a dividir vamos a hacer concurso de bandas que empiezan a abrir y luego para finales de año haremos el concurso de rap para sacar a los mejores raperos a nivel nacional entonces pues no me resta más que agradecerles a todos muchísimas gracias salud provecho les mando muchos abrazos y bendiciones y les agradezco mucho todos los martes su preferencia por los martes de carne aislada y no se duerman siempre sigan viendo desvelados desvelados ánimo carnes cárdenas pasión por la carne joya el sabor de aquí tostadas charras las tostadas de la carne asada sachila la mejor salsa del mundo empalmes las mulas de santiago rocolecta recolecta recicla rocolecta 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 rocolecta